Cazaban a los indios y uno aplaudía para que lo cazaran. Aunque yo siempre iba por los indios, estoy seguro que todos ustedes también. Cuando le daban vuelta, empezaban a darle vuelta. Yo siempre apostaba que los indios le ganaran a los vaqueros. Instinto. Sería una de las obras. Y la otra obra es Escritos Anticolonialistas de Simón Bolívar, compilado por... Don Gustavo Pereira. Bolívar, precursor del antiimperialismo. Discursos antiimperialistas de Hugo Chávez, compilado por Luis Brito García. Escritos macheteros de Filiberto Ojeda Ríos. Mártir. La territorialidad de la dominación, Estados Unidos y América Latina, de Ana Esther Ceseña. Mexicana, ¿no? Compañera. Eje Boní, supervivencia de Noam Chomsky. ¿Se acuerdan cuando el comandante lo mostró ya? Septiembre de 2006, en la ONU. Pasó como del puesto 180 al puesto primero de ventas en el mundo. Igual que el libro de nuestro hermano, nuestro americano Eduardo Galeano. Cuando se lo regaló a Obama, cuando todos teníamos esperanza en Obama, en Trinidad y Tobago, la esperanza nunca se pierde. Tengo esperanza que a Obama le llegue un rayo de luz que lo convierta otra vez en el joven de Chicago. A Obama le conviene hacerse una paseadita por Detroit, por Chicago. Volver a ver sus calles. Porque los lobbies de Washington lo tienen amordazado, maniatado y secuestrado. Los lobbies de Washington secuestraron a Obama. Es lamentable. Para la esperanza de un mundo de paz. Barack Hussein Obama, por favor, libérate de los lobbies de Washington. Hegemonía y supervivencia de Noam Chomsky. Hay una obra de Morris Berman. Localizar al enemigo mitos versus realidad en la política exterior de los Estados Unidos. No la conozco.